Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal. Miren, estas son las uñitas que me llegaron. Vamos a estar haciendo un trabajo con Rubber Yale o Rubber Base, como ustedes lo conozcan, sobre la uña natural. Esto se trabaja sobre la uña natural para fortalecer la uña. Y por ejemplo, aquí mi clienta, aunque le crecen gruesas sus uñas, aquí ustedes van a poder estar observando más adelante en el video, ella quería que le pusiera algo, más o menos ella quería como un baño de acrílico, pero no muy grueso ni nada. Nada más quería como que fortalecer su uña natural, protegerla un poco. Entonces dije yo, ah, pues le voy a poner este Rubber Yale que está hermoso, fabuloso. La verdad que me funciona súper bien. Entonces vamos a estar haciendo ese proceso y también un esmaltado sobre este trabajo en la uña natural. Entonces espero que me puedan acompañar en el video y que les pueda ser útil. Voy a estar explicando todos los pasos y voy a estar mencionando cada este producto que yo voy a estar utilizando para este cambio en uñas naturales. Aquí yo primero quité el esmalte que ella traía, era un esmalte regular. Y ahora con un poco de acetona, pero la acetona que yo utilizo tiene vitaminas para la uña natural. Y la verdad que me encanta porque no maltrata para nada las uñas, pero sigue trabajando la acetona muy rápido. Aquí estoy dándole un poco de forma y miren, quiero que vean que por debajo de la uña es muy importante limar de este. De esta manera para poder dar una buena estructura o más bien una buena forma a la uña al momento de estar limando. Porque si ustedes se brincan o no se fijan bien por debajo de la uña que suele pasar, que nada más vemos por encimita. Después ahí va creciendo como que chuequita la uña y también ahí se puede ir acumulando producto. Y hace que nuestro trabajo se vea sucio y tampoco tenga una buena durabilidad. Entonces por eso les quise mostrar una toma más cerca por debajo de la uña también. La lima que yo estoy utilizando aquí es de grano 100 sobre 180. Está muy suavecita para la uña natural. Entonces ideal para trabajar sobre uña natural. Porque si trabajamos con unas limas muy filosas podemos lastimar la uña natural y se puede debilitar. Entonces bueno, después de esto voy a preparar la uña, la superficie de la uña. Ya di la forma, ya limé la uña natural a largo deseado. Y ahora estoy preparando la uña con mi barrilito de grano fino. Bueno, este barrilito es un grano, yo diría que extra fino la verdad. Porque es un grano 240 y está súper finito. De hecho ya me conseguí otros que están un poco más abrasivos. Porque no tanto, tampoco, no se espanten. Porque sí, sí me funciona. Pero al momento de aplicar uñas acrílicas sí necesito que quede un poco más porosa la uña. Entonces para la uña natural está perfecto. No necesitamos, por ejemplo, pues voy a trabajar con Rubbergel y todo. No necesito que esté mucho más porosa. Pero ya cuando voy a aplicar acrílico ahí sí necesito que esté un poquito más porosita la uña. Pero bueno, el drill que estoy utilizando me encanta, me encanta. Ya les tengo un review completo de este drill en mi canal. Es de la marca Bell. Está súper padrísimo y he descubierto nuevas funciones que ya van a estar viendo aquí en mi canal. Porque ya estoy editando esos videos. He descubierto nuevas funciones de este drill que no había visto en ningún otro drill. Está súper padrísimo. No me parece que está tan caro tampoco. Y es de 35 mil revoluciones inalámbrico. Así es que está genial. Bueno, aquí ya retiré, ya preparé la uña y estoy retirando el polvo con ayuda de mi bledo y también con alcohol. Aquí sí quiero mencionarles que yo utilizo bastante, bastante alcohol para retirar todo el polvo. Pero si se fijan no tallo la uña porque no quiero que quede pelucita de la servitualla en las uñas. Es que ¡ay, qué latosas son esas pelusas! Entonces hay que cuidar eso para poder tener una aplicación más limpia también. Ya quité todo el polvito y ahora estoy aplicando mi deshidratador y mi primer. Los que utilizo aquí en este video son de la marca Mia Secret que me funcionan perfecto. Pero ya tenía bastante tiempo con estos, entonces los cambié por otros nuevos y genial. Funcionan muy, muy bien. Entonces voy a estar realizando este paso. Aquí estoy aplicando el primer para poder nosotros tener mayor adherencia en la uña de cualquier producto que estemos utilizando. Yo siempre aplico deshidratador y primer tratando que sean de la misma marca. Que si son de la marca Fantasy Nails, que si son de Mia Secret, que si son de Carlash, que es el nuevo que estoy utilizando. Entonces trato de que sean de la misma marca. Ya empiezo con la aplicación sin aplicar gel base porque ya este gel sirve como base. Les dejo aquí mis redes sociales. Esta es mi página de Facebook para que vayan y me sigan por allá. Por allá les comparto cosas más como cotidianas, más de como mi día a día. Les comparto videos, consejos, fotitos. Vayan y síganme por allá para poder chismear a gusto. Entonces pues sí, muchísimas gracias si lo hacen, si me siguen por Facebook. Aquí les voy a estar dejando el link de todas maneras en la cajita de información. Bueno, aquí ya continuando con la aplicación estoy aplicando el Rubber Base. Como ven, se aplica muy fácil. Yo no batallo para nada. Tal vez no sea la forma más súper profesional de aplicarlo, pero me funciona muy bien. Y este nada más quería una capa muy delgada, no quería muy gruesa tampoco la uña. Aquí les acerqué un poquito la toma. Tomo lo más que puedo con la brochita y lo acomodo muy bien en zona de cutícula. Y arrastrando así como con movimiento como circular más o menos, como columpio. Lo voy acomodando en toda la uña. Es muy importante que limpiemos si llegamos a tocar piel antes de curar en lámpara para que no se nos vaya a secar el gel y que vaya a durar muchos días. Aquí yo le digo a mi clientecita que voltee la mano para que la gravedad pueda como que acomodarse bien en la uña unos 5 o 10 segundos nada más. Y luego meto a curar la lámpara por un minuto. Retiro la capita de inhibición con alcohol y ahora sí voy a empezar a limar para dar forma. Miren aquí al fondo se ve mi drill, está genial, es que me encanta, me encantó este drill. Estoy utilizando la punta de grano fino de, no me acuerdo qué marca, pero es de cerámica y es de seguridad. Genial para trabajar así en uña natural. También lo utilizo mucho para remover el gel semipermanente sobre la uña natural. Por eso se ve ahí manchadito, aunque lo limpio, lo limpio, lo limpio, pero pues queda un poquito manchadito. Y no quiero utilizar acetona ni nada porque siento que se va como a derretir el plástico, la cerámica. Entonces yo lo lavo con jaboncito y un cepillito de dientes. Y también tengo mi esferita que es para limpiar las puntas, para remover el residuo de acrílico o de gel sobre las puntas. Miren aquí les digo, aquí se ve mi drill al fondo y yo lo tenía en la velocidad 20, pero es de 35.000 revoluciones. Aunque la verdad nunca lo utilizamos tan 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 alto, pero es genial que tenga esa opción porque es un motorcito pues más funcional. Entonces está genial, me encanta. También de esta marca veo, sacaron una nueva lámpara para uñas inalámbrica, recargable, que está padrísima. Aquí en la descripción les voy a dejar los links porque la verdad que me encanta. Bueno, cuando yo trabajo en uña natural, a mí me gusta dar como una pasadita con el drill, pero la verdad también termino mi trabajo con la lima de mano. ¿Por qué? Porque siento que no aplico. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en uñas acrílicas, la capa de acrílico queda más gruesa porque estoy estructurando una uña, estoy haciendo una uña totalmente. Pero cuando trabajo en uña natural queda un poco más delgada esa capita de gel o de acrílico que yo estoy aplicando. Entonces siento que sí como que puedo llegar a no lastimar a mi clienta, pero tal vez ella sí puede llegar a sentir como ese calorcito de la lima y no quiero incomodarlas. Entonces, para evitarme eso, yo trabajo un poquito nada más con el drill y después con la lima, que esta lima es la misma que utilicé para limar, para darle forma a la uña natural. Entonces no está muy abrasiva, no es muy filosa, no voy a lastimar. Nada más termino de dar como la estructura, de dar la forma en la uña, como pueden estar viendo. Y con mi dedo pulgar yo me aseguro de no llegar a tocar piel con la lima, igual cuando estoy trabajando con el drill. Yo digo que de que me lastime a mí, a lastimar a mi clienta, pues mejor me lastimo yo. Entonces así es como yo protejo a mi clienta. Después voy a retirar el polvo ya de limar, de darle la forma, que no quede, pues que quede parejita la uña. Voy a retirar el polvo igual con alcohol. Y ahora sí puedo empezar a aplicar el esmalte. El gel que yo voy a utilizar son dos tonos. Porque mi clienta quería, traía un gel como guinda, como un rojo burgundy muy muy fuerte en las uñitas de sus pies. Entonces ella quería un color parecido, muy idéntico a ese, muy muy parecido. Entonces ahí estuvimos viendo cuáles yo tenía y todo. Entonces aquí el que estoy aplicando es un, miren, luego lo hago limpio con la brochita si es que se me llega a manchar la piel antes de curar el lámpara. Bueno, aquí estuvimos viendo los colores y este por ejemplo es un color oscuro, pero a ella se le hizo muy oscuro. Entonces quería como que un tono ni muy muy ni tan tan. Entonces ahí estuvimos probando y decidimos poner este como base. Y voy a curar el lámpara por este un minuto, pero después voy a estar encima de este, voy a estar aplicando otro como rojo quemadito, dos capas. Entonces ya lo que hace es que se ve un poquito más oscuro. Ahorita van a estar viendo, ni se ve muy rojo, pero tampoco se ve tan oscuro. Entonces ideal para lo que ella quería, le encantó. Sí combinó perfecto con el gel que traía en sus pies. Entonces pues bueno, ahí yo cuando no tengo todo lo que necesito, pues trato de sí darles por su lado, ¿no? De sí tratar de darles lo que ellas están buscando, el diseño y todo, ¿no? Entonces ahí estuvimos probando con los colores y pues decidimos que este era como que el que se parecía más. Pues de todas formas, antes de curar en lámpara el gel más claro, yo le pregunté, mira, si te gusta o no te gusta. Entonces ya ella me fue diciendo, ¿no? Bueno, aquí este, antes de aplicar el gel de color, yo no apliqué gel base porque el, pues estamos trabajando encima de la base del gel, del rubber gel que aplicamos. Entonces no necesitamos el gel base, pero lo que sí apliqué fue primer y más en la punta de la uña, pues para que no se despostille ahí el color ni nada, para que le vaya a durar. Entonces me acerco lo más que puedo a zona de cutícula con capas muy, muy delgadas, nada, nada grueso. Y luego después ya curó en lámpara por un minuto. Miren, aquí es este el color que les digo que este está como muy rojo, pero el otro se le hizo a ella como muy oscuro. Entonces por eso primero apliqué el oscuro como base y ahora voy a aplicar este rojito como ya el color final que ella estaba, pues el que estaba buscando. No más que aquí sí les quiero comentar que para mí es muy importante trabajar con las mismas marcas. Entonces, por ejemplo, aquí la marca que yo estoy utilizando de este gel de color es la marca Benalisa. Me encanta porque es una marca económica y dura mucho en la uña, tiene muy buena pigmentación. Los consigo por AliExpress, esta marca, muy, muy económicos. Entonces, los dos colores que yo trabajé son de la misma marca. Y si tengo la misma marca, pero en Top Coat, también aplico la misma marca de Top Coat. Porque tienen ingredientes diferentes, componentes diferentes. Entonces, si mezclamos marcas, tal vez no tengamos la misma, no tenga la misma duración la aplicación que nosotros hagamos. Entonces, yo la verdad sí trato de cuidar eso. Ya lo he mencionado en algunos de mis videos. Y pues me ha resultado. Entonces, tengo por ahí varias marcas. Tengo Madame Blanc, tengo Benalisa, tengo Born Pretty. ¿Cuál otro tengo? Amy Lee, que me han mandado muchos colores. Y trato de utilizar la misma marca. No más que sí, aquí déjenme decirles que de esta marca, Benalisa, no tengo Top Coat. Porque se me terminó hace tiempo. Y la verdad, como hace mucho que no me pedían esta marca, dije yo, ah, pues bueno, pues no me lo voy a comprar. Entonces, lo que hice fue que le puse el Top Coat de otra marca. De la marca Madame Glam. Pero retiré la capita esa de inhibición que deja el gel. No más que no lo grabé. Retiré la capita de inhibición que deja el gel de color ya que sale de lámpara. Y luego apliqué el Top Coat para evitar revolver como que los productos o, pues sí, los ingredientes o componentes de estas marcas. Bueno, aquí apliqué dos capas del color rojito que es más claro. Y después empecé con, como les digo, con el Top Coat, pero retiré esa capita con un poquito de álcool. Entonces, voy a aplicar una capa de Top Coat sellando pues zona de punta para que no se le vaya como a levantar. Y miren, yo primero trabajo los cuatro dedos y después el pulgar acá atrás. Se puede ver el pulgar que todavía no lo pinto ni nada para que se seque parejito en la lámpara. Entonces, así quedó el resultado. Espero que les haya gustado mi video y mi explicación. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en un próximo video. Bye.